Hola que tal, bienvenido a este unboxing de una máquina cortadora de cabello Para empezar, bueno, no soy experto en cortar cabello No me dedico a, no soy barbero Y no me dedico a esto, pero sin embargo Este video es demostrativo de que es lo que trae este paquete Y bueno, yo lo uso, lo tengo para uso personal Ya que no voy a estéticas Y bueno, me conviene a mi comprar este paquete de una cortadora Con su recortadora para cortarme el cabello en casa Muy útil, muy barato, muy económico, muy higiénico Y bueno, a mi en especial compré este paquete Se me hizo económico Me costó alrededor de 850 pesos Normalmente el precio de este paquete Está alrededor de 1300 para arriba 1800, 2000 pesos La marca supongo que es una marca buena Y bueno, en este caso La marca es Wall Dice aquí que es la número 1 En corte Y el modelo es Deluxe Chrome Pro Trae la cortadora Y la recortadora Este es de batería Y este es con cable Y bueno, dice que tiene un nuevo diseño De peines, guía Que se llama Seguiri Fit Para máximo confort y calidad Trae la cuchilla en forma de T Autoafilable De precisión Y mantiene su filo al mismo tiempo Que va cortando Tiene una palanca para De guía Autojustable Para cambiar el largo de cabello Que se quiere cortar Y tiene, dice Ultra Power Heavy Duty Motor Dice diseñado con una capacidad De corte excepcional Es decir, esto habla sobre el diseño del motor Es todo en uno Incluye recortadora de pilas Que es esta Y dice Garantía ilimitada de 5 años De 5 años Para la cortadora Que es esta Y garantía Limitada De 2 años Para la recortadora Que es esta Y bueno Este es el paquete Aquí viene atrás Lo que trae Esta es la recortadora Y recortadora Y bueno Dice Trae 25 piezas 2, 4, 6, 8, 10 10 son peines De diferentes numeraciones Desde un medio Hasta la número 8 Un medio Uno, dos Uno, uno Uno, un medio Dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ocho, diferentes numeraciones Trae una para L, R Que es left, right El instructivo El estuche Un cepillo Otros dos peines guías Unas tijeras Un peine de limpieza Aceite Protectores para cortadora Y cortadora y recortadora Y la cortadora Y la recortadora Son 25 piezas Por 899 Se me hizo A mi bastante económico Debido a que ya Es La segunda máquina Que compro De esta manera Este es el estuche Y bueno Aquí viene La compré En Walmart Y ahí viene El precio 899 Y bueno Se me hizo Bastante económico Me hicieron un descuento Y me quedó En 846 Salvo así Bueno Aquí viene Su Policia de garantía Yo he comprado Otra Cortadora de cabello Igual de esta misma marca Y no se descompone No se ha descompuesto Nada más le hace falta Su mantenimiento Aquí viene Un instructivo También otro instructivo Y vamos a ver Que es lo que tiene Trae una bolsa Con los peines Aquí vienen Todos los peines Trae este peine Que supongo Que es para limpieza Este no lo trae Otro paquete Este es para Observer la humedad El estuche Aquí viene Aceite para Para la cortadora Y un cepillo De limpieza Ahí están Aquí están Las Las tijeras Del peluquero Se nota Buen filo Esta es la cortadora Recortadora De cabello Este es su protector Este es el protector Este es el protector Y esta es la Recortadora Es para baterías Y aquí se activa Y bueno Aquí tengo una Batería La colocamos Y checamos Que funciona Y funciona Perfecto Ok Esta es la recortadora De cabello Si diera Para las Patillas Recortar patillas Y dar forma A la parte trasera De Del cabello Y se ve De buena Tiene buen peso Y de un buen material A ver Después tenemos La cortadora Que es el El plato esencial Viene con su cable Su extensión De cable Vamos a La vamos a probar Le quitamos El protector Este es el protector Y viene Ahí está La cuchilla En forma de T Marca Walt Y aquí Se ven Los dientes Bastante Afilados Tiene buen peso Esta es la palanca Para ajustar Tenemos El botón Para encender Y de este lado Tenemos este Este Digamos Círculo En forma de De cruz Donde es para ajustar El ajustador De potencia De nuestro motor Y vamos a proceder A conectarla Y vamos a probarla Ahí está Como se oye Bastante bien Y ahí están Las Cuchillas Aquí vamos Arriba Y ahí está Dice que al mismo tiempo Que está funcionando El cordón de cabello Está realizando El proceso De Afilado De las Cuchillas Ahí está Vamos a conectar El protector Y ahí está Nuestra Máquina Wall Nuestra Recortadora El cepillo Las tijeras El aceite Y cepillo De limpieza Esto lo vamos A dejar Por aquí Y Vamos a ver Aquí Los peines Tenemos Dos peines Uno es Peine de peluquero Y otro es Peine para peinar No quiero errar No sé Yo creo que este es El peine para peinar Y este es El peine de peluquero O es al revés No sé Entonces ahí están Los peines Y aquí tenemos Los diferentes Peines guías El más chico Debe ser El de un medio El de un medio Que es este Ahí está La medida Un medio Este es el más Pequeño Después de ahí Tenemos El El uno Que sería este Y sí Ya el sistema Ya cambió Ya son diferentes Ya no se ven iguales Entonces ahí viene Con su protección Este es de uno O en O tres milímetros O un octavo Después sigue Uno y medio Que sería Cuatro punto cinco milímetros O tres dieciséis avos Después tenemos Sería la dos Este es L R Aquí la cuatro Aquí está la dos Vean como ya cambió El diseño Ya es diferente Seis milímetros O uno Un cuarto Después seguiría La tres Es esta Ya es diferente Diez milímetros O tres octavos La cuatro Un medio Tres milímetros O cuatro Ahí está Cuatro Después seguiría La cinco Aquí está La cinco La seis Ahí está La seis Diecinue milímetros Dos o tres cuartos La siete octavos O número siete Ahí está Veintidós milímetros La ocho Aquí está la ocho Veinticinco milímetros O una O una pulgada Ahí está Después tenemos El peines Para L Y R Y aquí nos da Dice para la oreja ¿No? Una es para la oreja De la izquierda Y otra es para la oreja De la derecha Left Fry Ahí están los dos peines Y aquí tenemos Otros dos peines Guía Dice Este es para Supongo que para las cejas Y este Earn ¿Para qué será? Earn Este es para el oído Oído También para el oído Es como los otros Entonces Este es para no No rasguñar a la oreja Y esto es para las cejas Y bueno Esto sería todo En esta Este unboxing Voy a regresar aquí El instructivo El otro instructivo La fóliza de garantía El ticket Y este es nuestro estuche De cortadora Y recortadora Marca Wall Modelo Deluxe Chrome Pro Y bueno Adicionalmente Esto Yo uso Aceite También para Aquí de este Uso este También para Desinfectar Y Este es para El cabello Y bueno Espero que les haya gustado Este video Y bueno Dejen su comentario Si tienen alguna duda Si quieren saludar Suscríbanse Y denle like A este video Hasta luego